Dios va a hacer milagros, muchos milagros en las muelas Pie planos Sobrepeso Fato Maseyama Los milagros son maravillosos Que lo haces el Dios de maravilla A el damos todo el honor y la gloria Cuando nuestros cuerpos son sanados, Cristo es glorificado Pero el milagro más glorioso Es el perdón de nuestros pecados Cuando nuestra alma es libre Cuando sentimos la paz que sobrepasa todo entendimiento Yo no soy religioso Yo soy de Cristo La religión no cambia a nadie De hecho Fueron los religiosos que mataron a Cristo Cada persona que está aquí Cada mujer, cada hombre, cada padre o madre Que sabe Que no necesita una religión sino una relación Hoy es un día nuevo Cada persona que está aquí que no es cristiano No te estoy hablando de una iglesia hoy No te estoy hablando de una religión Sino de un nombre Que es sobre todo nombre Jesucristo está aquí hoy Para cambiar el curso de tu vida Quiero ofrecer una oración por todo el que está aquí Que no es cristiano Que dice pastor Señor, yo quiero conocer el Dios Del cual usted habla Tú no estás aquí porque simplemente Te invitaron Estás aquí porque el Espíritu de gracia te trajo Porque Dios te ama Y tú eres una persona especial para Dios Todo el que está aquí que no es cristiano Le voy a pedir que venga aquí al frente ahora Todo aquel que no es cristiano Venga a buscar a Dios Dios bendiga a la señora Fuerte el aplauso ¿Quién más? Hermano, al lado suyo Hay alguien que no es cristiano Invítenle a pasar Díganle El Señor te está llamando Es a ti Dile Hay un día nuevo para usted Todo aquello que no es Dios bendiga a la señora que viene Fuerte el aplauso Dios bendiga a las vidas que están viviendo Salga de la silla Salga de la silla Esta es una noche de gloria Dios bendiga a la señora Dios bendiga a los caballeros Dios bendiga a los jóvenes que vienen Dios bendiga a los jóvenes Démele el aplauso fuerte a Dios por las vidas Sigan pasando, sigan pasando Sigan pasando, sigan pasando Hoy es un día nuevo, hoy es un día de Dios Noche de salvación Hermano aplauda a Dios con las manos que tiene Dele gracia a Dios por las vidas que vienen Más, 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 más Salga de tu silla en esta noche Salga de esa silla hoy Dios bendiga a la joven que viene Vamos a darle el aplauso al Señor Salga de esa silla mujer Salga de esa silla hombre Hoy es una noche de Dios Siguen pasando, sigan pasando las vidas Vamos a lavar a Dios Hay fiesta en los cielos Fuerte el aplauso por las señoras que vienen Fuerte, fuerte por las joven que vienen Fuerte el aplauso Dele el aplauso al Dios del cielo Siguen pasando las vidas El Señor te atrajo aquí hoy Para cambiar tu vida Para cambiar el curso de tu vida Hay una historia nueva aquí hoy Y comienza con tu nombre Salga de esa silla Salga de esa silla El Señor te atrajo aquí hoy El Señor te ama El Señor te atrajo aquí hoy Él quiere cambiar tu vida Tu lamento serán transformados en baile Tu depresión un gozo Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento Estará operando en tu vida Tiene la plaza a Dios por estas vidas que vienen Pero bien fuerte El Señor te atrajo aquí hoy Con el ojo Contigo eres tú Dios bendiga esa pareja que viene Vamos a darle al aplauso El Señor te atrajo aquí hoy El Señor te atrajo aquí hoy Alguien tiene un grito de júbilo El Señor te atrajo aquí hoy Y el Señor Dios poderoso Digno eres Santo eres Santo eres Digno eres Aplauda a Dios por ese joven Pero bien fuerte Dios bendiga a los jóvenes Hermano, mire esa mano ¡Puérdala! Y usted que está ahí en la televisión Usted que dice, ¿será real eso? Sí, es real Él cambia los lamentos en baile Usted que está ahí detrás de esa pantalla Usted que está en el internet por error tal vez Es un error Es una coincidencia Es un propósito de Dios Llama a los teléfonos que aparecen en pantalla Alguien quiere orar por ti Hoy es el día de salvación Dios bendiga la vida que sigue pasando Esto vale un aplauso más fuerte Señor Jesús, te amamos Bendito sea tu nombre Tú eres santo Dios bendiga a la joven que viene A Dios sea toda la gloria Allí donde usted está Yo voy a rogar un favor Yo voy a pedir un favor Cierre sus ojos Cierre sus ojos Con sus ojos cerrados Diga conmigo Señor Jesús Perdona mis pecados Lávame con tu sangre Que mi nombre te he escrito En el libro de la vida Venga acérquese Venga señora Diga conmigo Señor Entra en mi Vive en mi Desde ahora Y para siempre Yo declaro Que tú eres Mi Dios Mi Señor Y mi Salvador Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Sigue pasando Cuánto bendicen a Dios Por estas vidas Quiero que por unos minutos Vuelvan a enseñar sus ojos Déjenme orar por usted Y por aquellos que están A través de la televisión Allá Padre en el nombre de Jesús Gracias por estas vidas Gracias porque tú La recibe en tu reino Y son Salva por medio De la fe en Cristo Jesús Yo ordeno Que toda fuerza De enemigo Que dominó y gobernó Sus vidas por años En el nombre de Jesús Suelta sus mentes Pues son propiedad de Dios Todo espíritu de la tiniebla He atado Y cancelado En el nombre de Jesús Gracias por ellos Te pertenecen a ti Señor Escucha bien Ahora ¿Vas a anotar ¿Vas a anotar los nombres? Queremos que Pasen a la mano derecha Todos Vamos a anotar Los nombres de todos A mí me interesa Llame su nombre No su teléfono Ni su dirección Solo su nombre Para orar por usted Pasen todo para allá Para que pongan Su nombre Y estaremos intercediendo Por usted rapidito En lo que Tomamos los nombres ¿Cuánto bendicen a Dios? Mientras Mientras todo eso pasa Vamos a orar Por los enfermos En unos minutos A Pastor ¿Se lo van a llevar a él? ¿Lo van a llevar para allá? ¿Cómo? ¿Se lo tienen que llevar? Déjenme orar por él Antes que se lo lleve Mientras todos anotan su nombre ¿Cuánto nos ponemos de acuerdo Y tendemos la mano Sobre este hombre? Si dos se ponen de acuerdo No, déjenlo ahí Está bien Déjenlo Un espacio Más Usted es su enfermera Su esposa Su hermano La palabra de Dios dice Que si dos se ponen de acuerdo Por cualquier cosa Dios la hará en los cielos Amén Todos estén en sus manos Sobre este hombre Seborokai Shandalabayama Separabakimansomayama Seborokai El Señor Dios Poderoso Digno eres tú Digno eres tú Tú eres Santo En el nombre de Jesús Santo Espíritu de enfermedad El Señor Dios El Señor Dios Sal de él Fuera Fuera de su cuerpo Sus nervios Su cabeza Sus ojos En el nombre de Jesús Digno eres tú Crea en él Lo que le hace falta Espíritu Santo 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 El Señor Dios Poderoso Digno eres tú Digno eres tú ¿Cómo se llama él? Roy Recio Roy 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 Levántate Vamos Te cae Cada vez que te levanta Te cae Inténtalo Si te cae del piso No pasa querido Vamos Vamos Roy Camina Eres Santo Santo Vamos Vamos hombre Vamos hombre Roy, ese es un hombre de México ¿Quiere morir en esa silla? ¿Quiere morir en esa silla? ¿Verdad que no? Mire, Dios acaba de obrar un milagro en usted En nombre de Jesús Dios acaba de obrar un milagro, tómelo, hágalo suyo ¿Cómo se llama usted? Lidia, mire Lo que vas a hacer Dios hizo la obra Usted vio que se paró Pero Él tiene mucho miedo A partir de hoy Mire la idea Si usted no quiere que muera Todos los días le va a decir Dios te sanó Levantate y anda solo Dios te sanó Y el milagro está listo Agárralo Ahí, llévalo, llévalo, llévalo Él tiene mucho miedo, por eso no está caminando mejor Dígale si te cae del piso no pasa Roy ¿Cómo? Seis meses que no camina Está caminando Está caminando Alguien bendiga a Dios Ok Mire algo Escucha bien Todas las personas Que tienen problemas en sus muelas O que tienen Materiales viejos, oscuros Puestos por el médico Y creen que Dios le puede cambiar ese material En un metal de oro De plata, de diamante Yo quiero que todo lo que necesitan Que Dios le cambie Ese material viejo de la tierra Y le ponga un material del cielo Levanten la mano Mire Están listos Yo quiero Siete personas O ocho personas Que tengan ese problema en las muelas Que quieran que Dios le cambie el material Vengan aquí adelante Aquí, solo en esta área Pero rapidito, rapidito Ahí, háganme una fila Lo quiero en fila En fila, en fila Una fila que corra hasta allá Una fila ¿Ustedes necesitan eso? ¿Quién de ustedes necesita ese milagro? ¿Alguna? ¿Nadie? Ah bueno Aprovechen Ok, no, no Solo quiero de aquí para allá Este lado me lo dejan vacío Por favor ¿Cuánto está listo para recibir algo? Ok Ok Todo lo que necesitan un milagro Cualquier tipo de milagro En su cuerpo Pase a este lado Vamos Ok Yo quiero que todas las personas Que están sobrepeso Y quieren que Dios los rebaje Ahorita Ahorita Vengan a mi mano derecha Del lado del varón Que está bendecido Todo lo que están Sobrepeso A mi mano derecha Quiero este espacio abierto Para saber Quién está sobrepeso Quién tiene problemas De las muelas Ok ¿Quién de los que están aquí Tienen cáncer? Que tenga un cáncer Diagnosticado por un médico Que sabe que hay un cáncer En la piel En sus huesos Y donde sea Uriere Ayúdame haciendo un espacio Los que están sobrepeso Aquí de este lado Pero yo quiero una fila Y miren Una fila Que llegue hasta allá Uriere Ayúdame que haya una fila Aleluya Si alguien tiene un cáncer Una enfermedad incurable Diagnosticada por un médico Levante la mano Donde está Por favor Usted Acérquese No usted no la tiene Quiere que oremos Tu patrón Su mamá tiene cáncer 20 días para Morir Usted tiene una enfermedad Incurable Tiene diabetes Ok Usted Tu sobrinito de dos meses Usted Diabetes Ok La gente de las muelas Donde están Ok Levante las manos allí Ahora escúcheme bien ¿Cuál fue el mensaje? La ofendió Mueve La ofendió Mueve La ofendió Mueve Diga conmigo La ofendió La ofendió Me va a sanar Me va a sanar Me va a sanar Hoy Yo recibo Lo que creo Lo que creo Lo recibo En el nombre de Jesucristo Ok Quiero que las hermanas Hagan una fila de frente Una fila Una detrás de la otra Ahí Una fila Después la segunda fila La tercera fila Así Deme un espacio Que voy a ver Dios va a hacer milagro ahora Hagan Traten a hacer una fila O quieren Ayúdenme rapidito Una fila aquí Una fila allá Hagan fila por favor Y dejen un espacio Por el medio Para allá verificar Lo que Dios va a hacer ahora Y los que están allá En la casa A través de la televisión A través de la radio A través del internet Póngase allí Donde usted esté en comunión Dios lo va a tocar Esta noche ¿Alguien lo puede creer? Ok Esas son las dos oraciones Que vamos a hacer Una tercera oración Para concluir Todo el que quiera Un impacto de Dios En su espíritu Todo el que quiera Que Dios los marque Con la gloria Esta noche Que no esté enfermo Pero dice Pastor yo quiero algo Que me sacuda hoy Levántate de esa silla Y ven aquí En cualquiera de los lados Levántate Porque hay una unción Maravillosa Que va a ser desatada aquí Aleluya 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 Estamos listos Ahora allí Donde usted está Solo levanta su mano Y comienza a decir Señor Hoy es mi día Señor Hoy es mi día Levante su mano Por favor ¿Cuántos se han enamorado Alguna vez? Pues usted va a enamorar La presencia de Dios Cierra sus ojos Y comienza a decirle Al Señor Las palabras más hermosas Que usted pueda Desde lo más profundo De su alma Comienza a decirle Precioso Glorioso Y maravilloso Eres digno Eres digno Eres digno Eres precioso Vamos, vamos Amor Uy Uy Siento corriendo Díganlo Díganlo, díganlo Santo Adóralo, adóralo El Señor El Señor Poderoso Pígalo, pígalo Pígalo Díganlo Díganlo Vamos, adóralo Adóralo Díganlo Muchachas Súban la voz Súban la voz Eres santo Santo El Señor El Señor El Señor El Señor Poderoso Dito 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 Eres santo Tú eres santo 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 El Señor Poderoso Más del Espíritu Dito 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 Santo Santo Dios Santo Dios Por el osso Cristo eres tú Cristo eres tú Tú eres Santo Santo Todos cándenlo El Señor Dios El Señor Dios Poderoso Cristo eres tú Cristo eres tú Santo Santo El Señor Dios Díselo 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 Oh santo, santo, Señor Dios, poderoso, digno, digno eres tú, digno eres tú, justo, bueno Oh santo, 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 Señor Dios, poderoso, digno eres tú, levanta tus manos donde estás Por unos segundos, sobrepeso, agarra tu falda y tu pantalón Muelas, cierran su boca por unos segundos Los que necesitan un milagro son las muelas, cualquier enfermedad, cierren los ojos por un segundo Cuando yo sople, el Señor va a tocarte, no es mi soplo, es la unción de Dios Ahora mismo, Señor, a milagros Crea muelas, crea ojos, crea dientes, tapa las caries, rellena los huecos Cambia materiales, entero de oros, de oro, de diamante, de plata El cáncer, esa pareja, diabetes, huesos dañados se salen Donde no hay, crea Señor, pon ojos nuevos, pon huesos Crea dientes, crea dedos, crea piel nueva En el nombre de Jesucristo de Nazaret, pierna toncida, enterésense Donde falta cabello, crea que el cabello ahorita, Señor, sobrepeso Comienza a rebajar a los hermanos, a las hermanas Ahora, Señor, 10 libras, 15 libras, 20 libras, 30 libras Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, comienzan a ocurrir estos tipos de milagros Aquí, ahora, ahora, están ocurriendo El Espíritu Santo opera, operación celestial ahora En el nombre de Jesús Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ocurriendo Ahí está ocurriendo Sí, ahora, está ocurriendo Ah, aquí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, fou El Señor, Dios poderoso Y no eres tú, y no eres tú El Santo, Santo El Señor, Dios poderoso Y no eres tú, y no eres tú Tú eres Santo Allí mantenga, mantenga esa comunión Todos los que tienen material del médico Y querían que Dios se lo cambiara Levánteme la mano Levánteme, venga suba aquí Levánteme la mano, todos los que querían eso Levánteme la mano, un minutito más Levánteme la mano Usted quería eso, ¿verdad? Ok, un minutito más Abre tu boca Pero ábrela que yo pueda ver ¿Tú tenías plata brillante? Ah Tenía relleno Oscuro, relleno feo Ok, venga usted hermana Usted será mi testigo fiel Abre la boca ¿Qué le ve? Bien, bien brilloso Tal se ve nuevo ¿Quiere agarrarlo con la cámara? ¿Puede? Abre la boca Que la gente vea Y tiene un material que ella no tenía Como porcelana Como porcelana ¿Sabe lo que es porcelana? Lo tiene Abre la boca Mira esa que está allá atrás En forma de cruz ¿La puede ver? Se le fue la unción Se le fue la unción Que no nos quedemos nosotros así Abre la boca ¿La pueden ver? Abre la boca ¿La pueden ver? Abre la boca otra vez Abre la hora ¿Puede ver la muela? ¿Ya la vio? Ok Miren para allá Abre la boca ahí Ah ¿La pueden ver? ¿Pueden verla? Dale gozo Dale risa Muchos de ustedes Cuando lleguen a la casa Se van a dar cuenta Porque no hay tiempo Para verlo todo ¿Qué tú necesitabas? La tengo relleno En mis muelas Pero ya está bien viejo Es como platino gris ¿Quería que Dios Hiciera un milagro? Ok Abre la boca Ábrela Ok ¿Cómo le ve esos tiempos? Brillantes Sí, muy mal Cuando vaya a tu casa Chequéatelo Abre la boca otra vez Tiene muchos milagros ahí Gracias Señor ¿Quién también necesitaba Milagros en sus muelas? Levanta su mano Venga acá Venga acá usted Venga Venga Santo ¿Qué necesitaba? El Señor Venga Sí, ahorita Abre su boca Tenía hueco Tenía hueco en todas sus muelas ¿Usted le puede ver algo tapado? ¿Le puede ver brillo? Tiene tapado Ya está Está nuevo Todas las muelas Te la taparon Dios mío Cuánto bendicen a Dios ¡Aleluya! Gracias Padre Exacto ¿Usted que te vea? Abre la boca Vamos, ábrela Tenía un hueco bien grande ¿Le puede ver el hueco Diciéndosele No, no Tiene hueco Mírame Tócate con la lengua Y te lo taparon el hueco Lo hizo el poder de Dios Mírame Muchos de ustedes Solo se van a dar cuenta En su casa cuando lleguen Pero el milagro está hecho Venga, acérquese ¿Cómo te llama mamita? No escucha Desde niño no escucha Es solda desde niño Dios la puede sanar ¿Creen que Dios la puede sanar? Vamos a orar Estén en sus manos Tiene como una operación Algo ahí, ¿verdad? Llagas que le salieron Tómala, tómala Tómala la cámara Ponla así Ponla así Ajá Ok Mira la llaga Hazle una toma muy de cerca Mira la llaga que tiene Se ve que está botando Como una especie de Pú de sangre, ¿verdad? Algo allí Ahí está Esto es lo que le sale a ella ¿Qué dicen los médicos? Que Lo tiene ya por dos años Y los dos le han dicho Que no tiene cura Ok Aluna toma el antes Y el después cuando vuelva a la iglesia En el nombre de Jesús Espíritu sordo Sal de ella De de niña En el nombre de Jesús Es sana hora En el nombre de Jesús Oídos es fracate En el nombre de Jesús Se abierto En Cristo Jesús Alguien grite Amén Amén Ese amén Le destapó los oídos Hasta el diablo Lo puso sordo Por ahí ¿Cuánto le daba La gloria de Dios? El Señor es maravilloso ¿Cuánto lo creen? ¿Cómo se llama ella? Teresa Repite Teresa Lo que oiga Jesús No oigo No oigo ¿Está oyendo? Di Jesús Jesús Repite No oigo Ok Vamos a ver Ponte delante de ella Para que ella entienda Que está oyendo No eres tú Di no eres tú Oye eso Pregúntale si oye eso Léme Lía cada báfora Otra báfora Otra báfora ¿No escucha? A mí Eres tú Dito eres tú Tú eres Santo Está sana esa mujer ¿Cuánto bendicen a Dios? Levanta tus manos ahí Ok Ven acá Levanta su mano ¿Usted quiere rebajar de peso? ¿Querén en el poder de Dios? Ahora ¿Usted también? Ven aquí Levanta su mano Camino a la casa O cuando se verifiquen Míranse la ropa Que le quedaba más pequeña Usted va a rebajar Diez libras ahora En el nombre de Jesús Gracias Señor ¿Cuánto quiere sentir El fuego de Dios? Todos Desde la danzalina Hasta acá Tómense de la mano Por favor Quiero hacer una oración Para entregarle al pastor Mañana ¿A qué hora hay pastor? Mañana A las once y media Mañana Si Dios me permite Voy a hablar un tema ¿Cómo caminar En el poder del Espíritu? Me va a interesar Tómense de la mano ¿Cómo manifestar Esta gloria Aún mayor Que la que hemos visto aquí Tómense de la mano Hay una visitación De Dios muy fuerte Gracias Señor Levante el aire Tómense de la mano ¿Cuántos quieren El fuego de Dios ahora? Gracias Señor Levante el aire Señora Trate de mirar Ya va más roja La falda Ya está Miren como le está quedando Va a rebajar Más y más Y más Y más Y más No quiere desaparecer Solo rebajar ¿Verdad? Cuando llegue a su casa Va a notar la diferencia Gracias Señor Muchos de ustedes De Dios hizo un milagro Y está ahí ya hecho Aleluya Tómense de las manos Todos Gracias Señor Aleluya 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 Santo 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 El ojo de tu hija ¿Verdad? Y la oreja Una oreja Tiene más pequeña Que otra Ok Déjala ahí mismo Ven con ella Quédate con ella ahí Voy a ir por ella Gracias Señor Yo quiero que se tomen De las manos Por unos segundos Padre Mi alma Te alaba Señor ahora En el nombre De Jesús De Nazaret Desata Sobre ellos Esa unción Ese poder Del Espíritu Santo Desde la danzarina A todo alrededor Señor Que sus huesos Sean sacudidos Que ellos Sientan el poder La unción De tu Espíritu En el nombre De Cristo De Nazaret Dios mío Que si queda Algún poco De enfermedades Desaparezcan Por la palabra Ahora mismo Espíritu Santo De Dios Opera en ello Opera en ello Opera en ello Ahora 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 Unción Del Espíritu Santo De Dios Fuego Pentecostal Fuego Del Espíritu De Dios Sobre ellos Ahora 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 Tómalo Tómalo La cama De la tradición Aquí Ahora 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 Rebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe ¡Recibe! ¡Recibe el Santo! ¡Recibe el Santo! ¡Recibe el Santo! ¡Recibe el Santo! ¡Vamos, vamos, levanta tu voz y grita, Señor, gracias! Señor, bendice a Dalas. Señor, toca la iglesia. Pídelo, pídelo. La nube de Dios está aquí. Mujer, hombre, ¡Recibe el Santo! ¡Recibe el Santo! ¡Recibe el Santo! ¡Tócalo, Señor! Señor, esa hernia desaparece ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mira la oreja de otra niña, que una es más pequeña que la otra. Normalízala y desaparece la nube de sus ojos. En el nombre de Jesús. ¡Oh, my God! ¡Levanta tus manos! Dios mío, yo siento una unción terrible. Siento una unción tremenda. ¡Fa, tu, macaya! ¡Sándala, vayaba! ¡Siento una unción de guerra! ¡Atún, azaca, afía, abajay! Los ángeles que vi ahorita no eran ángeles normales. No eran ángeles para danzar. No, no, no. Eran ángeles como vienen del ejército de Jehová. Como que venían de terminar una gran batalla. ¡Uta, la, va, sándala, ama y ama! Hay una batalla que se está librando en los cielos a favor tuyo. Los ángeles están peleando por tu familia, por tu casa. ¡Vamos, vamos, lanzarina! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ok, vamos, vamos! ¡Ama, upa, ipa, chama! Urakai, ulamai, ama, chama! ¡Atayamagua, chama! ¡Xa!! ¡Saa! Que vayaba! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Ay, yo siento fuego! ¡Xa, tá! ¡Xueco! ¡Ra, barba, 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 ba! ¡Sándala, vayaba! Loba, 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 Mlamaka Ahí hay kein poder Loba, Loba Los hielos gloria Suelto No va, 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 no Recibe el poder, recibe el poder Recibe, 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 recibe poder Recibe poder, 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 poder Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Levanta tus manos, alabas Job ¡Aquí está el fuego! ¡Poder! ¡Poder! ¡Levanta tu mano! Mira, esa baterista te ha dado una unción Sé que te remando Dios mío, ¿por qué esa baterista? ¡Pau a Sobia! ¡Reto a Mandoi! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Aquí está el Pentecostés! Mira, mira, oye bien Yo sé que Yo sé que está Yo sé que está un poco tarde, pero Yo no sé Escucha este coro ¡Dios mío! ¿Cuándo se acuerdan de la mujer de Jeroboán? La que se disfrazó para engañar al profetaías Yo no sé si tú sabes el coro Hay un caro pastor que hice en mi país Mujer de Jeroboán ¡Ay, Dios mío! ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí todavía? Oye, oye bien Levanta tus manos Mujer de Jeroboán ¡Ay, ay, 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 ay! Quítate la peluca Que lo que está Se va y que lo que está Se va Se va y que lo que está Se va y que lo demonio Se va Y que la malicia Se va Y que lo que está Se va Y que lo que está Se va Y el tumor se va Y que todo cáncer se va Y que lo que tal se va Se va, se va, se va Mira le voy a decir algo Antes de traer al pastor mire Hay mucha gente que seguro habla mal de usted Y seguro que hay mucha gente Que no quiere saber de esta iglesia Y no son los impíos eh Pero hay un coro para todos ellos Y hay un coro que dice Ay se te olvida diablo mentiroso Y se te olvida diablo mentiroso Tu no sabía que Jehová está con nosotros Tu no sabía que Jehová está con nosotros A quien tu vas A quien tu vas A quien tu vas A quien tu vas A quien A quien A quien A quien Los faraones se ahogarán, los faraones se ahogarán, y por aquí nos cruzarán, y por aquí nos cruzarán, los que me persiguen se ahogarán, los que me persiguen se ahogarán, y esta iglesia no pasarán, y en esta iglesia no pasarán, a quien tú vas, a quien tú vas, a Jesús, a Jesús. Los problemas de la tribulación, en lo que sacan en ti, lo que Dios puso, ay que no me está entendiendo, cuando había un Goliat, entonces apareció un David que le mochó la cabeza, ay se te olvida, diablo mentiroso, se te olvida, diablo mentiroso, tú no sabías que Dios está con nosotros, tú no sabías que Dios está con nosotros, ¿A quién tú vas? ¿A quién tú vas? ¿A quién tú vas? ¿A quién tú vas? ¡Levanten tus manos al cielo! ¿A quién tú vas? ¿A quién tú vas? ¿A quién tú vas? Sí, sí, señor. ¿A quién tú vas? ¿A quién tú vas? Mira a Jesús, a Jesús. Mira, como a veces secuestran tanto, secuestran tanto, nosotros sacamos coro atrás de los secuestros. ¿Cómo es que dicen? Es que nos gozamos como quiera. ¿Alguien está aquí? ¿Cómo es que dicen el coro? Y yo no pongo la querella. Mira, mira, nosotros somos locos, ¿no? Dios va, me secuestro y yo no pongo la querella. Ok, querella es reportarlo a los policías. Eso es querella, reportarlo a los policías. Cuando secuestran a alguien, se reporta a la policía. Pero como el que nos secuestró es nuestro dueño. Dice así. Dios va, me secuestro y yo no pongo la querella. Dios va, me secuestro y yo no pongo la querella. Dios va, Dios va, Dios va. Dios va, Dios va, Dios va. Dios va, Dios va, a Jesús. Yo no pongo la querella, yo va, me secuestro. Dios va, me secuestro y yo no pongo la querella, yo va, me secuestro. Ay, ¿alguien tú va, Dios va, a Jesús? Oye bien, lo estamos ensayando para mañana arrancar ahí en fondo Levanta tus manos antes de llegar al pastor, mira Hay otro coro que quiero que te lo venda Ustamante y siento fuego pentecostal Y ese coro es conocido Acá le dijo a Nabo, vendeme tu viña hoy Acá le dijo a Nabo, vendeme tu viña hoy Y Nabo le contestó, yo mi viña Y Nabo le contestó, yo mi viña Ni por un carrito, ni por residencia Ni por los papeles, ni por la mujer Ni por una casa, ni por una visa Ni por el trabajo, es que yo mi viña Ay Nabo, 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 Nabo Nabo, 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 Nabo No venda tu viña, por un trabajo, ni por una mujer, ni por una casa No la doy, no la doy Hay que yo mi viña, hay que yo mi viña Ni por un carrito, ni por la pico, ni por un motor, ni por el dinero, ni por los papeles, ni por esa visa, ni por residencia no hable mentira, no venda tu viña, levanta tus manos al radio No la doy No la doy No la doy No la doy Y mi bendición No la doy 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 Y mi sanidad No la doy 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 Ay que yo mi viña Ay que yo mi viña Ay no la doy Ay que no la doy No la doy Díselo No la doy Aunque venga el diablo No la doy Aunque venga el problema No la doy Ay que yo mi viña 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 No la doy 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 Ay, no la doy, no la doy, no la doy Ay, que yo mi viña, ay, que yo mi viña Ay, que yo mi viña, no la doy, no la doy, no la doy, no la doy Dale ese aplauso, fuerte Cristo A quien vive, a quien vive, Cristo a su nombre Gloria a quien vive, y a su nombre Gloria, quien salva, y a su nombre Gloria, quien viene, a su nombre Gloria, quien vive, y a su nombre Gloria, quien salva, y a su nombre ¡Aleluya! Gracias Señor Que presencia del Señor Aleluya Que bueno es el Señor, amén